De última hora le informamos, hay información importante en las agencias de Corea de Japón, en donde se dice que ha sonado una alarma, una alerta en Japón, toda vez que presuntamente Corea del Norte habría lanzado un misil en dirección al Mar del Norte allá en Japón el día de hoy. Medios de aquella entidad aseguraron que el misil ya habría pasado por dicha nación y el gobierno de Japón señaló que este misil seguía una trayectoria dirigida al norte. Como le decíamos, por esto las autoridades es que han emitido una alerta, suena la alarma, allí en la población de Japón. Vamos a escuchar precisamente ese momento en que está sonando esta alerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!